Buenos días compañeras, compañeros, bienvenidos a este encuentro de trabajadores de la educación. Digo, esta respuesta multitudinaria que tenemos compañeros y compañeras de toda la provincia que hoy están acá es una clara respuesta y una clara señal a un gobierno que mira para otro lado, que no quiere escuchar, que no da respuesta y acá está Aten en unidad con la fortaleza y la mística que nos caracteriza. Así que bienvenidos, vamos a tener un día muy intenso, de mucha actividad, de mucho análisis. Estamos de toda la provincia del sur, del norte y del centro. Aluminé Andacoyo, Añelo, Centenario. Cháñar, Chosmalal, Utralcó, El Chocón, El Huecú, Junín de los Andes, Las Coloradas, Las Naxas, Loncopué, Neuquén, Pijún, Piedra, Plotier, Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes, Cerillosa y Zapala. Estar en una instancia de construcción colectiva donde estamos discutiendo condiciones de aprendizaje y condiciones de trabajo hechas desde la misma base en la que eso lo hace todos los días es un avance, es una contrarreforma, compañeros. No de lo contrario, es la contrarreforma educativa de la que están siendo protagonistas, mire y mire, de compañeros en toda la provincia de El Huecú. No es la reforma de Río Negro, los compañeros de Río Negro están soportando no haber podido frenar lo que acá querían hacer hace dos años y medio. Una comisión de cinco intelectuales que discutían a puertas cerradas cuál era la escuela media que íbamos a tener los próximos 50 años. Como sindicato rompimos ese velo. Se entró con la fuerza de Aten y se impuso una lógica de discusión que es la democracia más pura y más representativa de nuestro colectivo de compañeros y compañeras. ¡Saludos al encuentro! ¡Vamos, compañeros, a triunfar! El gobierno de la N.T.N. y de Madrid nos va a ganar. ¡Estamos fuertes, unidos y tenemos la suficiente experiencia para derrotar cualquiera oeste contra nosotros! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeras! ¡Gracias, compañeros!